¿Cuál es la segunda generación? Me parece un poco exagerado el plazo, pero bueno, también tenía otros temas que arreglar, tanto en su carrera, su trabajo, su vida, etc. Y ahora viene con un resultado nuevo y además sin haber cambiado el tema de su trabajo, lo cual es importante. Lo que sí cambió fue cómo resolvió el tema de su trabajo y es lo que nos viene a exponer. Bienvenida, Itziar. Pues muchas gracias, Julio. Gracias por darme la oportunidad de volver a estar aquí después de tanto tiempo y de entender también esas circunstancias. Sí, yo acepto, entré a la maestría sin mucha idea de lo que era en realidad una maestría, ni la UNAM, ni nada. Entré por continuar los estudios del conservatorio pensando que sería eso, una continuación. Y jamás, o sea, yo no tenía esta perspectiva de lo que implica, pues, un posgrado de investigación. Y sí, me costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues, cambió completamente mi aproximación, pues, no solo a la música y al proceso creativo, pues, sino también de cierta manera a la vida, que es lo que... Me siento un poco rara, pero creo que les tengo que contar. Pues, bueno, nada más para hacer un poco de introducción, pues, yo venía del Conservatorio de Música del Estado de México, donde estudié composición con Armando Luna, quien básicamente esos cuatro años, pues, me enseñó a hacer obras basándome en la escritura, ¿no? En lo que Julio nos ha contado de cómo, pues, en vez de pensar o de partir de una idea, de una idea en general, que puede ser musical o no, pues, yo partía realmente de aprender a escribir. Y sinceramente, yo en ese momento tampoco pensaba ser compositora ni pensaba que podía hacerlo, porque yo era, yo estudiaba piano y para mí, pues, componer era así como Beethoven, ¿no? Y decía, pues, ¿quién va a hacer algo así? Yo creo que es perder el tiempo, o sea, yo... Aparte que yo me sentía completamente incapaz porque pensaba que era algo completamente difícil, complejo, ¿no? Pero al empezar a tomar clases de análisis con Armando, pues, me empezó a dejar ejercicios, pues, que eran de armado prácticamente. De verdad, a mí me parecían muy divertidos porque era como ponerse a armar un rompecabezas, ¿no? Y lo que hacían era, pues, tratar de guiarme a través de generar patrones ensamblables, ¿no? Yo tenía que diseñar, digamos, ciertas células rítmico-melódicas y tenía que aprender a darles la vuelta, a ponerles al derecho, al revés, y hacer que estas células fueran ensamblables con algunas reglas, ¿no? Y, pues, eso me parece a mí muy sencillo. La verdad es que entendí muy rápido, pues, me enseñó la teoría interválica de forte y se me hizo así muy, muy, muy sencilla porque, pues, yo asociaba con la complejidad estos grandes acordes románticos, ¿no? Y decía, pues, está bien difícil aprenderlos a usar todos y así. Y de repente ver estas teorías que son de conjuntos y de acomodar y de, pues, me parecía muy sencillo y lúdico. Y la verdad es que así aprendí. Hice algunas cosas que también, digamos, están muy orientadas al mismo sistema de composición que tenía él, que él practicaba, que es lo que me enseñó. Y, pues, de cierta manera parecían funcionales, ¿no? Hasta que, pues, de pronto un día estaba yo empezando a escribir tal cual, a escribir una pieza para marimba y me di cuenta que, pues, tenía exactamente los mismos elementos que la de flauta y que la de piano y que la de cuerda, solamente que ahora era para marimba. Y, pues, es decir, los cambios eran pocos. Y me sentí muy mal porque dije, pues, ya se me agotaron mis, ya se me agotó el juego, ¿no? Ya esta manera de ensamblar ya me la sé y es lo único que sé hacer. Y la estoy repite y repite y repite y para mí en ese momento, pues, la verdad sí dejó de tener sentido. Entonces, así, de verdad que pasando por la Nacional de Música en ese entonces, vi que estaba la maestría y pensé que estaría increíble entrar y me metí y ya. Entonces, pues, fue como, fue en ese momento que entré a la clase de julio y, bueno, fue así una cosa que me desbordó por completo de todas las ideas que yo tenía con respecto al crear, ¿no? Y, pues, sí, a partir de ahí vino un cambio muy, muy importante. Entonces, justamente a partir de esta experiencia, pues, es que se enfocó hacia otro lugar mi proceso creativo, ¿no? Y de reflexión y de muchas cosas. Entonces, pues, lo que yo hice en ese entonces fue, me pasaron por la mesa, digamos, que es de este sistema de julio de exploración. Del imaginario que a mí me parecía algo terrorífico y horripilante. La verdad es que, es que estaba muy, muy nerviosa. No podía ni dormir del, del, pues, de la situación tan incómoda que me parecía tener simplemente que acostarme en frente de todos como en una mesa de laboratorio ahí, este, como conejito de que fueran a disectarme o algo así, ¿no? Y, pues, al final, pues, tuve esta experiencia de poder generar una fantasía creativa que, que, pues, de alguna manera me dejó muchísimas preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿cómo hice yo esto? Si no, sentía que no lo había hecho yo, pero, pero yo lo había narrado y al mismo tiempo no sabía de dónde vino. Una cosa muy, muy extraña que, que nunca había experimentado. Y, y bueno, pues, y bueno, pues, a partir de aquí es, este, donde yo hice esta pieza, como doce años después. Pero, pero bueno, también creo que, que justamente tardé tanto porque tardé mucho tiempo en entender la profundidad de, de lo que esto significa y también una manera de convertirlo en música que a mí me resultara satisfactoria y, y no encontraba y no encontraba y no encontraba y no encontraba y no, no, no estaba satisfecha. Y, y bueno, y bueno, entonces esa es la historia. Quisiera, quisiera, quisiera comenzar leyendo la, la narración verbal de la fantasía, ¿no? Julio siempre nos recomienda que inmediatamente después de la experiencia escribamos, pues, la narración de lo que sucedió con la mayor parte de los detalles y, pues, quisiera yo leérselas y a partir de aquí, pues, explicarles de manera breve qué, qué pasó. Bueno, iba a decir otra cosa y ya se me olvidó. Lo voy a leer sin poner la pantalla para que lo puedan escuchar así, pues, sin tener la tentación de fijar los ojos necesariamente en la pantalla. Ah, bueno, iba a decir que sí, que independientemente de el contenido, o sea, independientemente de todo lo que está atrás de la fantasía, la narración en sí misma me gusta mucho y me gusta porque sí me veo perfectamente hace años sorprendida y, y con esta ingenuidad y esta veracidad de lo que estoy sintiendo, ¿no? De lo que estoy explicando. Y entonces, independientemente de que aquí hubiera o no salido música ya esto en sí mismo, pues, me parece algo, algo que, pues, vaya, nunca me va a dejar de gustar, ¿no? Bueno, ahí va, dice. Remanentes que se difuminaban o se permeaban, pero después de eso, ante la espera de que se me ocurriera algo, las ideas o pensamientos de siempre me abordaban y nunca aparecía nada fuera de lo común. Lo mismo sucedió aquel día en el salón. Bastante incómoda al verme ahí acostada en medio de mis compañeros y saberme observada, al cerrar los ojos y percibir el silencio circundante, solo era consciente del sudor en mis manos y de ciertos temblores en el estómago. Percibí los colores de siempre. Seguramente por estar ya incómodos en su silla. Cuando me parecía una vil cartulina oscura de esas que usaba en la primaria, se despertó mi curiosidad por ver qué pasaba y sin saber cómo me metí. Me vine dando como una mantarraya en una sustancia negra y gelatinosa, pesada, que se me pegaba al cuerpo como si fuera petróleo. Una visión que recordé haber tenido de niña muchas veces, quizás soñando, y que me hacía percibir con mucha claridad mi respiración, pues el peso de la sustancia hacía evidente el movimiento de mis pulmones y la dificultad para desplazarme. ¿Qué pasa con los colores? Escuché que me preguntaban desde una lejanía que me parecía ya muy remota. Yo no había hablado para nada. Estaba sumergida en mi petróleo, experimentando en el cuerpo la clara sensación de ese flotar. Son como cometas, dije muy lentamente después de voltearlos a ver, pues noté que me costaba mucho trabajo verbalizar. Síguelos y dinos qué pasa, añadió esa voz lejana y grave que ahora parecía desconocer. Aparecen y desaparecen a placer, noté al fijarme en ellos, y me di cuenta de cómo aceleraban y desaceleraban, girando a mi alrededor. Como siguiendo una trayectoria que en sus partes más lejanas se alentaba, mientras en las más cercanas, perdón, en las más cerradas, ganaba velocidad. Generando una sensación airosa, como una maraña de vientos, que podía percibir en mi cara, que quedaba fuera del petróleo sobre el que flotaba. Después, algunos de estos cometas comenzaron a fundirse. Poco a poco se juntaban varios de ellos y suspendían lentamente sus movimientos, creando una suerte de nubes de colores tenues que provocaban la sensación de flotar plácidamente para después desintegrarse. La mantarraya que había percibido desde el inicio parecía contemplarlos de manera indiferente. Entra en la mantarraya y dinos qué ves. Volvió a susurrar aquella voz distante. Entré y pude percibir cómo la mantarraya absorbía poco a poco aquellos haces de luz y luego se expandía y se contraía, llenándose de miles de cometas que se movían en su interior y que se organizaban en flujos de circulación que iban formando una suerte de grecas mayas, como las de Uxmal, las cuales se arremolinaban, iban y venían creando una forma luminosa que brillaba por dentro, coloreada por los distintos haces de luz que corrían por las grecas. De pronto, este movimiento comenzó a agitarse y las grecas se convirtieron en remolinos que se contraían y se expandían de manera voluptuosa, sin sincronía, hasta que poco a poco todo se fue contrayendo, hasta prácticamente consumirse, y entonces, formando una especie de cono de un volcán, se desbordó. Es una orquídea, dije calladamente luego de lo que seguramente fue un largo silencio. No había nada más. Contemplaba la belleza de esa flor blanca, brillante y fresca, que se había formado en medio de aquella oscuridad. Estaba absorta. Y esa fue la fantasía. Entonces, después de haberla narrado y de platicar con mis compañeros, y después de que ellos hicieran una pequeña representación auditiva de un pedacito que seleccionamos, pues, ahora sí les voy a compartir. Pues, hice unos dibujos porque, bueno, Julio nos recomienda, pues, registrarla de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, pues, aquí se puede ver que yo hice este dibujo de lo que era esta especie de mantarraya, que estaba rodeada de color negro, y como adentro, pues, tenía estos haces de luz, ¿no? Que se difuminaban y que creaban nubes que estaban por fuera también, pero, bueno, en este dibujo se expresa esa parte nada más. Y luego acá, pues, es esta parte donde la misma mantarraya se empieza a contraer, y estas nubes de cometas que estaban adentro se empiezan a, pues, a ordenar. Que lo puse, no sé por qué dije que como mayas de Uxmal, la verdad es algo que, son de esas cosas que no tengo ni idea de dónde salieron, pero, bueno, al final se condensaban todas en esta especie de cono del cual surgía esta flor, que era una orquídea, ¿no? Entonces, este final, pues, también me resultó bastante misterioso e inexplicable, ¿no? Y a partir de aquí, pues, fue que empecé un arduo trabajo, porque, pues, tenía que seguir el método de Julio, ¿no? De, bueno, voy a poner las imágenes acá para no estarlas buscando aquí. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues, vino todo un análisis de, de este, de esta fantasía, de esta fantasía creativa, que siguió derivando en más y más diagramas. Por ejemplo, está este, que me gusta mucho también, y que fue muy, muy, pero muy entretenido hacerlo, y muy bonito. Todas estas cosas las disfruté bastante. No sé si lo alcanzan a ver. Es que está chico, pero no lo puedo poner. Si lo hago más grande, pues, se distorsiona la imagen. Sí, se ve, y, sí. Ah, bueno. Entonces, esta era, esta fue una descripción, digamos, de, de la mantarraya en sí, como por dentro, de cómo, de cómo su forma general se empezó a gestar de la nada, de estos haces de luz, cómo se fueron complicando, cómo se expandían, se contraían, cómo se abrían más, y al final, digamos, cómo su estructura interna se comprimía, de tal manera que aquí debería haber nacido la orquídea, que aquí no la puse, ¿no? Y entonces, hacer este mapa, bueno, me gustó mucho porque, pues, entendí por fin lo que era un registro cronográfico, cosa que no entendía, que era, pues, desplegar en la, en el eje X, que significa, pues, el espacio-tiempo, el desarrollo, ¿no?, de la transformación, en este caso concretamente, de lo que había sido la mantarraya. Y, bueno, estas rayitas, ahorita las explico, pero este dibujo me gustó mucho. Yo nunca, tampoco había hecho algo así, y entendí mucho de cómo es un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, lo voy a poner más chiquito para que logran así la forma completa. Y esto, pues, fue la primera ilustración, digamos, ya un poquito más concreta del proceso que había sufrido este ser, que, digamos, que es la, la mantarraya, ¿no? Pero, aún así, pues, resultaba ser inexacto. Entonces, pues, Julio me sugirió que hiciera una videograbación. Que no la tengo porque la hicimos en una videograbadora muy antigua y no se pudo rescatar, ¿no?, el video, se perdió. Pero, bueno, era un video en el que yo hice esta mantarraya, que es una tela de una media, una tela así elástica, y le puse unos brillitos a una distancia así, pues, equidistante, para ver realmente cómo se transformaba la relación entre ellos y cómo se movían según las transformaciones que sufriera en sí misma esto, ¿no?, que hacía yo, aquí estoy aquí atrás disfrazada para no verme, que iba yo representando con movimientos de mis manos, según recordaba, cómo esta mantarraya había flotado y se había transformado y al final se había comprimido para explotar, ¿no? Entonces, hice este registro en el que aquí con el banquito del piano amarré hilos, así en forma equidistante, tanto en el eje XY como en el eje XZ. Y entonces ya tenía otra visión dimensional, ¿no?, de cómo esta figura tenía fondo, no solamente frente, sino también su fondo. Y entonces, pues, a partir de aquí, cada determinado tiempo, tomé unas fotografías para poder analizar cada uno de estos puntos, cómo se había movido, ¿no?, hacia qué puntos de estos ejes que yo puse aquí con hilos rojos y azules, se había desplazado. Y a entenderlo también en su forma, pues, del volumen, ¿no?, del fondo. Y entonces, bueno, además de que esto fue así entretenido y divertido y todo, pues, sí me llevó a entender un poco también lo que era el continuo, que yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces, entender cómo algo se transforma en forma continua hasta que desaparece o hasta que se transforma en otra cosa, pues, también realmente me aportó una nueva manera de ver las cosas en general, ¿no? Fue muy enriquecedor. Y entonces, a partir de que todas estas fotografías las analicé y analicé el movimiento que había hecho cada uno de estos puntitos a través de estas fotografías, tanto al frente como al fondo, pues, hice otros dibujos que también son muy bonitos, que disfruté muchísimo así, casi pienso que los enmarcaría. Y no por vanidad, sino porque de verdad es algo que para mí representa otra manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces, este es el dibujo que representa el movimiento de cada uno de estos puntitos que puse en mi mantarraya y de cómo se movía, ¿no? Este es el dibujo que representa el eje XY, el de frente, y este es el que representa el fondo, ¿no? Los voy a poner así juntos para que los vean. Y entonces, digamos que el punto amarillo se comportaba de esta manera en el eje XY y de esta otra manera en el eje Z, ¿no? Y pues esto me gustó mucho porque también de alguna manera, bueno, decir me gustó mucho es así un poco superficial, ¿no? Me ilustró mucho porque sí entendía, ¿no? Alguna parte de mí entendía que estos movimientos, a pesar de que aquí se ven cortantes, porque obviamente cada línea se va dando la vuelta según el punto al que tenía que llegar después, ¿no? Como estos dibujitos de cuando éramos niños que te ponían el uno acá, el dos acá, el tres, y tenías que irlos juntando para ver qué figuras se hacían al final. Entonces, estos trazos, pues sí son, están, digamos, quebrados. Pero sí podía yo intuir a que esto era un todo, ¿no? Un todo que se movía con una misma intención con todas sus partes. Y podía entenderla tanto acá como acá. Por ejemplo, acá en este sí marqué con más claridad un puntito donde empezaba y la flecha en donde terminaba, ¿no? Y me gustó, entendí mucho, ¿no? Me ilustró bastante de cómo se comporta el interior de un objeto que está, digamos, envuelto por una capa homogénea, ¿no? Y, bueno, pero aquí entré al problema que me tardé mucho tiempo también en, pues no en entender, pero sí en, pues ni siquiera se lo resolví en realidad, que es que, pues estos trazos, muchos de ellos van en dirección contraria al tiempo, ¿no? Porque si nuestro eje X siempre va avanzando de izquierda a derecha, pues aquí obviamente se presentó este problema de que algunos de estos puntos, pues iban al revés, iban al pasado, digamos, cosa que era un problema también fascinante, ¿no? Dices, guau, ¿qué pasaría si esto de alguna manera pudiera pasar? Y, pues ahí también me quedé encandilada un buen tiempo tratando de ver si podía resolver esto, ¿no? Que no, no pude. Pero, bueno, entonces, espero todas formas este dibujo en sí mismo, digamos, sin tomar en cuenta esta cosa del tiempo, pues me llevó a entender otra manera de observar todo, todo en general. Y después de aquí, bueno, vino esta otra parte que todavía hasta aquí podía ser un poco divertida. Ah, bueno, también tengo estos otros dibujos que son bonitos. Donde, por ejemplo, aquí se puede ver por cada punto, por cada trayectoria, su mismo, su eje XY y su eje XZ, ¿no? Y cómo se movían de cierta manera hacia el fondo y cómo se movían hacia el frente. Y así lo hice de cada puntito, ¿no? Eran 20. Y luego, pues de cada puntito hice estos cuadros. Como sus coordenadas, así al mejor estilo de ataque submarino, saqué sus coordenadas, así de X, 8, Y, 7.5, ¿no? Hundido y así. Y de esta manera pude obtener, pues estos datos de cómo se movían a través del continuo, pues cada uno de estos puntos. Y adjudiqué entonces, en ese momento, pues los valores de la dinámica altura y color a cada uno de los ejes, ¿no? Además de este, del tiempo que ya estaba sobre el eje X. Y bueno, hasta aquí todo era todavía más o menos felicidad, hasta que tuve que empezar a hacer la partitura. Que me parecía interesante también. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Que fue donde vino el gran colapso. Pues que tenía que, en realidad al final, además de estas tablas, ¿no? Además de estas tablas últimas que hice, me basé mucho en esta primera aproximación del mapa para ver cómo se había comportado la partitura. Y sí, la verdad es que además coincidía bastante, ¿no? Los números de esas tablas con lo que yo dibujé coincidían bastante, excepto en, en, la rapidez, digamos, en, aquí hay una velocidad bastante uniforme, ¿no? Y, y había momentos en los que esto, estos cambios... Itziar, perdón que te detenga. Me dice Mauricio Mesa que se acaba de interrumpir la, la reunión. ¿Alguna cosa que no funcionó? ¿Cómo está afuera? No, ahorita noto que, ah, aquí estamos ya todos de nuevo. Sí, yo nunca me fui. Sí, yo tampoco tuve ninguna interrupción. Yo estuve escuchando todo. Ah, de acuerdo, perdón, perdón por interrumpir, pero es que Mauricio... Yo también, yo también escuché todo, he estado escuchando todo. Ya. Ah, bueno, ok. Bueno, si Mauricio Mesa dice que se desconectó Zoom. Bueno. Ah, solo es el de él. Perdón, ¿eh? Lo más seguro es que solo es el de Mauricio. Vuelve a conectarte, Mauricio. Coma, los demás, estamos todos conectados. Perdón, Itziar, pero creí que era colectiva la cosa y solamente veía yo tu imagen. Sí, no veía la vista de grupo, de galería. Sí, no te preocupes. De hecho, si hace falta que repita o algo, me dicen. No por mí, no. Lo quiero sacar. Disculpa, Itziar. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime. En el dibujo que nos enseñaste de la orquídea, a mí me pareció como, por cómo lo vi, como si los cometas estuvieran como goleando desde el centro de la orquídea y se derramaran. ¿Así era? A ver, otra vez es que no escuché. ¿Estuvieran qué? Sí, ahorita, ok. A mí me pareció como si los cometas estuvieran goteando desde el centro de la orquídea hacia afuera y se estuvieran derramando. Como que a mí así me pareció al verlo. Ah, bueno, pero gotear desde arriba hacia abajo, ¿no? Pues, o sea, me refiero como si, o sea, como se ve como del centro de la orquídea, como si estuvieran derramándose desde el centro de la orquídea hacia afuera o hacia abajo. Bueno, eso sí, sí, eso sí. Digamos que eso lo dibujé así. Claro que no soy dibujante ni nada de eso, ¿no? De hecho, es una carencia, ¿no? No sé dibujar. Pero sí es expresar esa explosión, ¿no? De esta materia o lo que haya sido que estaba dentro y que sí se deshace y forma, digamos, como con sus partículas mismas esta flor. Sí, es eso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, bueno, aquí empecé a hacer esto. Que es la partitura, ¿no? Que para ser fiel a todos estos datos que yo hice sobre la transformación de esta cosa, pues lo que tenía que hacer ahora era medirlos, ¿no? Todas esas tablas que yo puse de X4, como del submarino, ¿no? Pues ahora tenía que transformarlas en sonido y pues pensé en poner una orquesta de cuerdas simplemente porque era un color homogéneo y me ofrecía la tesitura, ¿no? Que yo necesitaba para abordar todos estos puntitos que yo dibujé. Entonces, bueno, pues empecé a medir así milimétricamente la altura, digamos que literal en milimétricamente porque pues cada milímetro representaba medio tono y de ahí a observar y ver cómo cada uno de estos puntos se iba moviendo, ¿no? Pueden observar, pues están los glisandos y cómo... Digo, esta sí, esta imagen no la tengo ahorita en mejor, más grande, ¿no? Pero, bueno, yo entonces le medía muy bien si era cuarto de tono, le medía exactamente en qué parte del tiempo cambiaba y así fui haciendo toda. Me tardé muchísimo, muchísimo, porque esto se me hizo así de lo más complejo, ¿no? Que a pesar de que aparentemente es fácil, porque ya tenía yo todos los datos, bueno, escritos en los cuadros estos, ¿no? Entonces, a pesar de que supuestamente ya nada más era, digamos, vaciar esos datos aquí, esto se me hizo súper complicado, ¿no? De verdad, así complicadísimo. Aquí solo tengo la... Dime. Disculpa que te interrumpa, nada más para no perderme. De la cuadrícula que hiciste de tu... de los distintos trazos, mapeaste el eje de las Ys, según entiendo, a la altura y el eje de las X al tiempo, ¿verdad? Exactamente. Es decir, al aspecto rítmico. Ah, ok. Sí, exactamente. Al aspecto en el que cada uno de estos puntos se desplazaba, ¿no? Donde yo notaba que cambiaba de dirección, pues ahí hasta llegaba mi... en este caso el glisando y donde yo voy y así. Entonces, donde va cayendo cada uno de estos puntos, pues es donde... donde lo grafiqué, donde lo escribí. Sí. Pero tardadísimo, ¿verdad? Muchísimo trabajo. De verdad, yo creo que hacer esto, este trabajo, no esta página, son muchas, no las tengo ahorita en esta memoria todas, pero fácil, de verdad, que fueron, híjole, yo creo que los dos años de estar todas las tardes que tenía tiempo libre, así con mi mapa, midiendo, calculando. Ay, fue una cosa muy, muy trabajosa. Sí, pues es que yo digo que para eso es tan importante el software, ¿no? Para que no se haya ese tipo de traducciones analógicas, porque sí, me imagino. Sí, bueno, pues no sé si... Yo no soy chica software, soy este generación X que le gusta su estilo Pedro Picapiedra, ¿no? La talacha, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, acá ya estaba otra partitura un poquito más completa en la que pues traté de hacer pues lo que Julio llama el macrotimbre, ¿no? Es decir, analizar cómo se comportaban los demás aspectos del sonido con respecto a los demás. Entonces, por ejemplo, en esta línea de arriba puse el vibrato que que también, digamos, se movía o se desplazaba en una especie de continuo, ¿no? De que iba de lo más a lo menos a lo más a lo medio menos, así. La tensión, la tensión del arco que también pues la iba yo graficando la dinámica, la altura, el ritmo y ya. Porque nada más me alcanzaba las neuronas para eso. Porque es muy difícil. De verdad que ahorita lo veo y digo pues no es tan difícil pero en ese momento se me hacía tremendamente complicado y no lo entendía y estaba realmente muy confundida, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas este, pues lo abandoné porque pues sentía que no, que esto no, que esto no, 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 vaya, no me convencía, ¿no? Sentía que además de que era muy, muy cansado pero además sentía que no entendía yo nada. Lo estaba haciendo pues lo tengo que decir así y Julio lo sabe, pues siguiendo su receta, ¿no? Siguiendo la receta de Julio y yo no entendía y o lo entendía medio, lo entendía al nivel conceptual. Pero yo no, digamos, no, no tenía realmente la idea sonora de lo que estaba pasando, ¿no? Y no es necesariamente que necesitara yo escucharlo pero internamente me conflictuaba mucho que yo no me podía reproducir esto sonoro, a nivel sonoro, ¿no? Realmente era un vacío. Para mí esto era algo, era un vacío y no porque estuviera vacío sino porque yo no, no lo, no lo pescaba. No estaba, la verdad creo que sí estaba bastante inmadura en aquel momento como para poder entender realmente a nivel acústico lo que esto significaba, ¿no? A nivel visual creo que lo entendí gracias a todos esos dibujos y a que quizás yo soy más visual que auditiva pero esto, esto no y colapsé, ¿no? Tampoco es que lo haya dejado así, realmente colapsé. Llegué a un punto en el que pues ya no pude avanzar, así. Definitivamente fue algo que ya es que pues la vida, el comer, el trabajar, el resolver muchas cosas, ya no tenía yo en ese momento pues más que hacer con esto, ¿no? Entonces fue cuando abandoné y bueno, pues a partir de aquí vino otro tipo de análisis muy diferente, ¿no? Que, que sí se acerca un poco más a mí y lo quiero hacer aquí un énfasis en que realmente, ¿no? A final de cuentas, en este punto y quizás desde el principio de todo este trabajo, a mí lo que verdaderamente me atraía y me causaba así muchísima curiosidad era el hecho en sí de la fantasía, no tanto la creación musical de ella, ¿no? Eso realmente no me preocupaba ni era como lo que yo buscaba necesariamente, pero sí, lo que siempre se me quedó fue esto de ¿qué es eso? ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Yo por qué hice eso? Si a mí las orquídeas pues sí me gustan pero siempre se me mueren, o sea, dije ¿por qué no salió ahí un diente de león? O sea, todas esas preguntas de ¿qué es eso? ¿no? ¿Y por qué yo, yo pude visualizar esa, esa secuencia que, que realmente, pues, si yo hubiera querido no me hubiera salido, ¿no? Ese aspecto más subjetivo, más subjetivo de la fantasía fue lo que realmente me, se me quedó muy, muy adentro, algo, se me quedó de verdad muy adentro, ¿no? Y resolver esto, ¿no? Hacerla sonar ya para mí realmente pasó a segundo plano, era, era un poquito lo de menos. Más bien, lo que se me quedó fue eso, esa sensación de ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿no? Y, y bueno, a partir de aquí, después de, después de tiempo, me fugué de la música porque pues se me hacía, ya, estaba de verdad muy, muy aturdida y muy ya sobrepasada y entonces se estudió un poco de, de creación literaria, no porque también yo pensara que pudiera ser escritor, ¿no? Sino porque, pues en realidad fue como, pues como un poco de decir, pues me voy a otra cosa, ¿no? y me gustó mucho cómo analizan mucho el, la idea o el, digamos, digamos, el germen de la creación, ¿no? Vi cómo tienen muchas, son, bueno, me enseñaron, ¿no? cómo hay muchos tipos de materia que se puede convertir en literatura en cualquier parte y particularmente me interesó mucho la dramaturgia porque yo nunca había tenido contacto con ella, sí, había leído mucho, me encanta, soy así como súper fan de Shakespeare sobre todo, pero, pero no, más allá de eso no, no tenía yo ningún contacto, también me encanta ir al teatro pero no, no tenía yo idea de lo que significaba escribir un guión dramatúrgico, ¿no? Y me encantó la manera en la que ellos, digamos, trabajan esta parte del argumento, ¿no? De cómo van generando suspenso, de cómo, cómo los diálogos tienen que guiarte pero tampoco ser explícitos, en fin, muchas cosas y a partir de ahí pues yo tampoco jamás había analizado y había sido consciente de esta parte del estudio de la ficción y me gustó mucho, sentí que, que me aportó también mucho entendimiento de lo que significa el crear porque finalmente estamos, digamos, sacando a la realidad cosas que existen en un principio en nuestro interior. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo para que esto resulte pues una realidad y que los demás la entiendan como tal y a partir de ahí pues pude entender el proceso creativo también con otro tipo de características? Y pues me interesó mucho este, esta asociación entre la naturaleza y la ficción. ¿Y por qué la naturaleza y la ficción? Pues porque justamente se me revela, ¿no? O yo siempre he sido una persona muy, muy apegada a la naturaleza y esta fantasía me parecía algo que también estaba muy, muy cercano a la naturaleza, ¿no? Esta mantarraya, las flores y entender cómo funciona, ¿no? Tratar de entender cómo, cómo funcionan los procesos naturales y cómo a través de ellos se puede generar una ficción pues se me hizo muy interesante, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces a partir de aquí, pues bueno, sobre todo me centré, bueno ya no, si quieren les quito mi trabajo. Bueno, por una parte, esa es por una parte, ¿no? Y por otra parte está el elemento psicoanalítico que obviamente pues sale, ¿no? Sale porque todas estas manifestaciones que vienen de alguna manera del subconsciente o del inconsciente o de esa parte medio nebulosa de nosotros pues tienen que ver con nuestra mente y como estos, digamos, estas imágenes que se generan que finalmente pueden ser simbólicas. Entonces yo también tenía mucho interés en entender pues qué estaba yo ahí haciendo, qué podía significar esto, ¿no? Esta especie de sueño despierto. Entonces tenía yo estos tres elementos con los cuales me parece que pude entender mejor la naturaleza de la fantasía. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a ir diciendo el principal que creo que es el que el que justifica o el que me hizo comprender muchas cosas fue Freud a pesar de que yo nunca lo quise leer ni nada. Pero esto de los sueños que es el primer, la primera aproximación que tuve me sirvió, me gustó bastante también, ¿no? Porque, bueno, asocié esta pulsión creativa como a esta necesidad de transformar, de ser, ¿no? De hacer algo que se basa en lo que él llama pues la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y, por ejemplo, pues también la menciona estas dos cosas en los sueños, ¿no? Él dice que los sueños son esta, pues quizás manifestación de un deseo insatisfecho que no quieres reconocer y que la mente te lo trata de hacer ver a través de alguna imagen simbólica. Y decía que como esos deseos pues se consiguen a través de un esfuerzo, ¿no? Que consiste pues de cierta manera en equilibrar estas dos fuerzas que son las que guían nuestro vivir, ¿no? La pulsión de vida que es la que nos lleva a la acción, al movimiento, ¿no? Y que es la que siempre está conteniendo a esta, a la pulsión de muerte que es la que finalmente se impone porque pues todos sabemos a dónde vamos, ¿no? Que también, digamos, a un nivel menos contundente pues se refiere a la falta de acción, ¿no? A la falta de movimiento, a la flojera, cosas así. Y me sorprendió cuando estaba leyendo esto de los sueños que luego, luego entendí estas dos partes en mi fantasía, ¿no? Pero de verdad me sorprendió muchísimo porque dije, ay, este Freud, ¿en serio? O sea, ¿en serio tiene razón? Porque claramente para mí esta pulsión de vida eran las luces, estas luces que estaban ahí, ¿no? Y que son las que impulsan el movimiento y la transformación desde adentro de esta mantarraya, ¿no? Las que quieren que se mueva. Y por otra parte está la otra pulsión que es oscura además, ¿no? Que es esta sustancia como petróleo que, que, digamos, no promovía la acción porque lo que quería era quedarse así como, como encerrarte, ¿no? Y que costaba trabajo este, moverse porque es pesada. Y, entendí cómo estas dos partes estaban interactuando en mi fantasía, ¿no? Y entonces eso, eso la verdad para mí fue una súper revelación, ¿no? Porque no había nunca leído nada de esto. Y las encontré ahí y me pareció increíble cómo, cómo verdaderamente funcionaban en este mismo sentido de cómo estas dos fuerzas que son opuestas, ¿no? Al entrar en, en, pues en conflicto para seguir como con el tema dramático, al final lograban este equilibrio que se manifestaba a través de la generación de esta flor, ¿no? De una orquídea que yo asocié, ahí sí, de una manera personal que no, no, como aquí, bueno, me pareció claramente que era también un acto de nacimiento, ¿no? una, una, pues una especie de alumbramiento de esta flor, ¿no? Y, y pues para, yo lo asocié, bueno, después lo asocié con mi propio renacer porque pensé que, que eso simbolizaba, ¿no? Esta parte de, justamente de equilibrar estas cosas para ser quien eres o para llegar a manifestar tu verdadero yo. y se me hizo así muy, muy, muy interesante porque justamente también en este momento de esta fantasía, pues como ya comentamos un poco, yo estaba un poco acorralada, ¿no? Y, y entendí también cómo en mi vida, pues de alguna manera se, se manifiestan estas dos cosas de una manera constante, ¿no? Por una parte una, 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 una manera de ser, digamos, muy contemplativa, ¿no? Que se puede quedar así mucho tiempo nada más observando, ¿no? Que es esto porque me lleva completamente a la inacción y luego hay otra que es frenética, ¿no? Que es como que no puede parar, que está ahí y además, pues, pues en este momento que yo tuve esta fantasía, estaba en muchas batallas en las que tenían que ver estos elementos y sobre todo también había una parte en mí que estaba buscando liberarse así, ¿no? Como en muchos sentidos, pero estaba buscando ser, ser, ser libre, ¿no? De muchas cosas y entonces asocié pues esa, esa flor también con, como con esta libertad que ha sido un tema que a mí siempre me ha apasionado, que he buscado y que sigo buscando y que bueno, utopía o no, pero ahí está. Entonces esta parte me, me asentó mucho, ¿no? y entendí un significado que profundo en mi propio ser que yo encontré en la fantasía, ¿no? Entonces esta parte quedó, quedó muy, muy clara en ese sentido de alguna manera que quizás no puedo decir muy claramente con palabras, pero es como si yo misma o como si mi cuerpo lo entendiera así, ¿no? Como si hubiera una identificación de estas sensaciones, ¿no? Que experimento en mí misma y que se libera. Entonces, pues, viendo eso y otra cosa que me llamó mucho la atención que tampoco está aquí pero comparto con ustedes es que, bueno, tampoco yo lo sabía seguramente ustedes ya lo han leído, pero asocia también este tipo de sueños, ¿no? Con el chiste porque dice que el chiste o el sentido del humor más espontáneo justamente también se deriva o es fruto de una expresión inconsciente que tiene el mismo proceso cognitivo que los sueños, ¿no? Por eso los chistes preparados no funcionan igual que cuando uno quiere preparar un sueño, pues no, no sale. Entonces, me gustó mucho. Y a partir de todo esto, pues, más bien fue pensar que este ser era yo, ¿no? Es decir, no observar una mantarraya que estaba viviendo una cosa, sino observarme a mí misma como es dentro de este fenómeno que en sí misma iba a tener esta batalla, digamos, y que al final pues se iba a liberar, ¿no? Aquí lo puse en esta narración que no la voy a leer porque ya me tarde mucho, pero bueno, al final llegué a esta conclusión, ¿no? Que yo era la orquídea y que había renacido y que me había parido a mí misma. Entonces, bueno, pues eso era algo que me encantó y dije, claro, porque es como lo que yo busco. Y luego, pues encontré que justamente el género dramático de la farsa es un género que estudia o que se basa en este tipo de manifestaciones que tienen que ver con lo simbólico y el inconsciente, ¿no? Con todo lo fantástico. Por ejemplo, entran los temas irreales, los temas que son sarcásticos, agónicos, irreverentes, lo que cae en el exceso, ¿no? Todo lo que habla de cosas surrealistas, por ejemplo, pues entra aquí y justamente lo que se trata o lo que busca a través de la farsa es el construir un significado a partir de elementos simbólicos, ¿no? Y hay dos tipos, se manejan dos tipos de farsas, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque, bueno, ahorita les digo los dos tipos. Dicen, ¿no? Como el personaje de una farsa y quien se conduce con base en los instintos puramente humanos de conservación y destrucción. Entonces, yo encontré aquí mi pulsión de vida y mi pulsión de muerte y el instinto porque creo que es otra parte un poco nebulosa que aquí se trata. O sea, yo sentía que esta fantasía venía de algo casi, casi, como muy cercano a lo primario, ¿no? Un poco a lo animal quizás también en ese sentido de ser algo muy, muy genuino, muy, muy así. Y la definición es esta, ¿no? Y se encuentra por el terreno de la animalidad. Entonces, aquí todo me hizo así, me encantó unir estas cosas porque tenía yo mi mantarraya que es un animal, mi conservación, destrucción, las flores, es decir, todo entraba dentro del tema que incumbe a las farsas. Y justamente, pues, me explicó, ¿no? El entender cómo son las farsas me entendió, me ayudó a entenderme finalmente a mí misma, dice, se distingue por la urgencia de liberar una energía acumulada proveniente de estos impulsos primarios e instintivos que usualmente se ve encapsulada por las normas sociales y el deber ser establecidos por la mayoría. Y esto también me hizo muchísimo eco. Porque, híjole, bueno, lo diré ya que estamos como en familia, ¿no? Pero es que era algo con lo que yo siempre estaba luchando, ¿no? Sobre todo, no mencionaré muchas cosas, pero sí creo, por ejemplo, yo vengo de una generación en la que como mujer todavía me tocó mucho de la norma social y el deber ser que se espera, ¿no? Por ser mujer. Entonces, siempre tuve que estarme revelando, ¿no? Y justamente me hizo mucho sentido esa lucha que también estaba muy manifiesta en aquel entonces. Porque justamente yo de provincia me venía a la ciudad, me venía yo sola, quería hacer una maestría en vez de pensar en lo que normalmente uno debería pensar, ¿no? y yo estaba luchando mucho con eso, ¿no? Y entonces, pues sí me encontré un eco muy fuerte en esto, en esta característica de la farsa. Entonces, bueno, dice, el autor busca trascender lo aparente, lo insustancial, para adentrarse en los terrenos de lo profundo, lo singular y lo verdadero, que están en forma reprimida. Entonces, este contacto con este género, pues me ayudó mucho a entender el proceso, ¿no? El proceso en el que una idea o un contenido simbólico, que en este caso es en lo que yo entendí, que me había, o se había manifestado a través de este sueño, pues puede provocar la liberación autoral, ¿no? Que era la misma orquídea y que también al mismo tiempo, ¿no? Dice, como en el drama, puede, bueno, esto ya es extra, ¿no? Liberar el subconsciente o consciente reprimido del espectador por identificación. Y, bueno, pues todo esto de la búsqueda del yo y me vino de verdad como anillo al dedo porque creo que es una búsqueda no solamente de esta pieza, sino que es una búsqueda que realmente yo llevaba o he llevado o he tenido toda mi vida, ¿no? Esto de quién soy, por qué soy así, por qué yo estoy haciendo esto y no esto y este tipo de crisis, ¿no? De reafirmar o de entender o de saber, pues cuál es tu esencia, ¿no? Que creo que al final le cuentas este trabajo pues más que de la obra, pues habla de este descubrimiento de cómo a través de la creación pues uno puede llegar a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos hay dos tipos, les decía que hay dos tipos de farsas, la tanática, que es la que es más sarcástica, es la que denuncia como el lavaro de Moliere, ¿no? Donde a partir del escarnio, de la burla, así de la exageración, pues busca hacer entender un proceso. Y la segunda, que es la que entendí con la que yo me identifiqué, es el revestimiento, que tiene que ver más con la fuerza de Eros, ¿no? Que además, pues Eros está en esto de dar vida, que consiste en construir la revelación de un deseo a través de una forma simbólica. Entonces, a partir de aquí, pues justamente pensé la obra más como un acto dramático que como una creación musical. Porque entonces pensé que mi instrumento iba a ser una especie, o y mi instrumentista iba a ser una especie de ser mitológico, como esos que son mitad caballo y mitad humano, en el que iba a ser mitad de él y mitad del instrumento, que bueno, aquí no les he mencionado, que al final de cuentas terminé escogiendo el acordeón como el mejor instrumento para manifestar esta fantasía desde el sonido. Bueno, además de que tuve la oportunidad, o sea, me dio la oportunidad de trabajar con él, ahí también Julio me hizo ver una cosa que me terminó de desbloquear por completo y él me lo dijo así, puedes pensar en el acordeón, pues como una mantarraya, hasta se parecen. Entonces justamente este abrir y cerrar y este aire, ¿no? Que lo mueve, de verdad me pareció perfecto y justamente extenderlo al instrumentista, ver a este ser mitológico, esa especie de ser mitológico, como algo o alguien o lo que sea, un personaje, que iba a experimentar en sí mismo el mismo proceso de la mantarraya, ¿no? Es decir, que iba a tener estas dos fuerzas, que iba a tener el conflicto y que al final se iba a liberar de él. Entonces era ya una cosa caleidoscópica, ¿no? Porque era yo sintiendo eso, él sintiendo eso y supuestamente el público pues sentiría lo mismo, que no, eso ya no, pero bueno. Entonces a partir de aquí yo empecé a observar al acordeón como si fuera un ser vivo, como si fuera un animal, ¿no? Y bueno, aquí hay otras cosas que estudié, que me aportó Patricia Cardona a través de un estudio que ella hace sobre la relación actoral y la relación del movimiento animal, de cómo estos movimientos contundentes que justamente se generan a través de circunstancias de vida o muerte, hacen que tengan una precisión y una eficacia en su cuerpo, ¿no? Que transmiten además su objetivo, ¿no? Es decir, es indudable por ejemplo cuando un tigre va a cazar que cuando está descansando porque su expresión corporal es otra y esa convicción con la que se lanza a cazar, por ejemplo, pues involucra cada centímetro y cada milímetro de su cuerpo. Entonces, digamos, estuve estudiando cosas así de los animales como para tratar de entender cómo podía yo convertir esto, ¿no? Hacerlo, pues sí, una farsa, una ficción. Y bueno, pues a partir de aquí empecé a hacer otras cosas. Esto ya no se los voy a decir. La obra se llama Quantum. Y, bueno, pues lo primero que hice, bueno, yo entendí además esto del gesto que nosotros es una palabra que ocupamos mucho sobre todo en música del siglo XX. Yo ya no la entendí como una configuración musical, sino como un gesto animal, ¿no? Un gesto así de físico, un gesto físico, ¿no? Por ejemplo, un gruñido, ¿no? Eso es un gesto que desde la parte no verbal comunica la intención. O sea, si un perro te está gruñendo es que te quiere atacar. O sea, y eso lo sabemos aunque no hablemos ladrido, como dice mi sobrina, ¿no? Entonces, estos gestos yo traté de hacerlos así, como una manifestación corporal, ¿no? Como un sonido que proviniera del cuerpo y que se afianzara en estas sensaciones pues más primarias y que remitieran un poquito pues a estos conceptos. Entonces, mis principales gestos fueron estos, la pulsión de muerte, que definí con palabras tomando en cuenta también, tratando, ¿no? De hacer esta cosa tan difícil que hace Julio que es nombrar la escucha. Lo definí así, como un rumor profundo, suave, e inestable del que repentinamente emanarían oleadas súbitas, casi violentas. Es casi un gruñido, ¿no? Algo así como que crece y que está incesante, ¿no? Que está bajo, que está como vibrando. Y bueno, al final, perdónenme la elegancia, todo iba muy elegante hasta que tuve que poner esto, que es una representación escrita de cómo podría realizarse, ¿no? Es decir, pues es una nota que tiene aquí un vibrato, una altura, perdón, y que aquí, ya que aquí, digamos, sube, baja, con un esforzato, y etcétera, ¿no? Es una representación de cómo podría hacerse este gesto. Luego, el gesto pulsión de vida, que igual, digamos, lo terminé definiendo así, es como el gesto pulsión de vida, es como nubes sonoras, luminosas y etéreas, que surgen de manera imperceptible y oscilando engrosan su color para desvanecerse como un hálito, ¿no? así súper contemplativa. Y bueno, ahí viene la descripción de cómo se puede hacer y aquí está también este dibujo, bueno, esta escritura, que es cómo se van combinando ciertas alturas, ¿no? Se van añadiendo como nubes y también desaparecen. Entonces, esto era, y aquí está el abrir y el cerrar del fuelle, que tiene que ir muy a la par del gesto y justamente este abrir y cerrar que se vuelve largo y que se vuelve muy corto y muy exhaustivo según va avanzando la pieza, que es donde creo que se manifestó más esta unión, ¿no? del acto, digamos, de explotar en el pobre instrumentista. Además de estos gestos, pues bueno, encontré un gesto que le llamé detonante y que lo asocié más a los, ahora sí que más a los verbos que a los sustantivos, ¿no? Porque una, están estas partes que son estáticas o que son, que están en sí, pero el accionar, ¿no? El que está característica que los mueve a la acción, pues los encontré más bien en estos verbos que están en la, en la fantasía y que se detonan a partir de un momento, ¿no? A partir sobre todo del momento en que se tocan tanto el gesto pulsión de vida como el gesto pulsión de muerte. En ese momento, pues hay consecuencias. Entonces, a partir de ahí vienen estos verbos que son los que empiezan a desencadenar la acción y, bueno, este gesto, pues es más bien un gesto, aquí está su definición, intento de definición de nombrarlo, es una breve premonición del cuerpo que cambia, desgarre, crujido o grieta, ¿no? Entonces lo hice ahí como una percusión silla. Luego está el otro, el remolino, que justamente es la, la combinación de la pulsión de vida y muerte, esta, esta, esta nueva energía que se genera a partir de que se juntan estos gestos y que, pues, y que terminaron haciendo estas cosas grecas-mayas. De verdad amo los mayas, pero creo que en esa época ni siquiera había ido Uxmal, o sea que, bueno, en fin. Entonces justamente esta energía que es la que, la que, es la responsable de la transformación, le puse remolino, ¿no? Tampoco a esta no le puse este su, sí, sí le puse, aquí está. Dice, la energía, es como la energía de un oleaje en tempestad que busca liberarse, este quedó más sencillo, ¿no? Y entonces también está basado en los verbos, ¿no? A remolinarse, crecer, decrecer, y todo esto que los va a llevar a finalmente a explotar. Y bueno, aquí utilicé una característica padrísima del acordeón que es el below shake, que es este trémolo que se crea a partir de, pues, de micromovimientos del fuelle que se pueden hacer grandísimos también y que obviamente, pues, es que, es que sí, de verdad, el acordeón es un instrumento súper corporal, lo está abrazando, ¿no? El acordeonista lo abraza. Entonces, cuando tiene que hacer esto, necesariamente está involucrado todo, ¿no? Su acuamento. Y bueno, pues ya a partir de aquí encontré, hice otro, otro diagrama donde puse la, digamos, una especie de forma general, ¿no? En la que este, este gesto, este dibujo más ondulado es la evolución de vida, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo está en un principio muy sutil, cómo cobra fuerza, después cómo aquí llegan al punto crítico y bueno, en la realidad de esta pulsión es la que se decanta, se va al fondo. Y la de muerte, que es como estos garabatitos que también va cobrando, ¿no? Llegan a su punto de intensidad donde se combinan y al final ella es la que se va un poco intercambiando como una forma en X, ¿no? Que así fue. Y bueno, entonces tenía esas tres secciones que después hice un poquito más definidas. Quise, esta parte del registro cronográfico me encanta y la amo y la adoro y es algo que siempre adoro hacer. Entonces, no podía dejar de hacerla, ¿no? Y aquí, pues justamente ya voy marcando de acuerdo a la proporción. Este dibujo de acá me sirvió para entender la proporción de tiempo que necesitaba para, pues, el planteamiento, digamos, el conflicto y la resolución. Entonces, basándome en esta, digamos, subdivisión temporal, pues hice este otro. Y aquí empecé a considerar el centímetro, ¿no? El centímetro de la hoja milimétrica por pulso. Ya no lo sentí ni como segundo ni como nada, sino por pulso porque quería liberar también un poquito el encierro, ¿no? Temporal. Entonces, pues, bueno, aquí empecé a hacer estas nubes de los cometas, cómo va apareciendo la pulsión de muerte, cómo vuelve a aparecer, cómo se van integrando, ¿no? Esta es la línea de la dinámica que tiene mucho que ver con el abrir y cerrar del fuelle porque, pues, son movimientos necesarios. Un poquito en paralelo, pero, bueno, va marcando, va marcando también la dinámica del movimiento. Y esta es la primer parte, ¿no? Aquí, esta primera parte se acaba donde las dos pulsiones se juntan. Después, aquí, ya en este piquito que puse aquí es el gesto detonante donde todavía se puede observar, digamos, la parte de las olas es esta que se ve, déjeme ver si la tengo más grande. Aquí, creo que sí. O no. Es que ya tengo tantas y tantas que he hecho que ya no sé. Primera parte. Espérenme. Ay, no sé dónde. Ay, dónde las tengo. No, se las voy a poner aquí porque me va a tardar en encontrarlas. Pero bueno, la puedo hacer un poquito más grande que con esto. Y entonces, bueno, pues aquí se ve cómo estas partes que están coloreadas de una manera más uniforme son todavía nubes, ¿no? o pulsiones de vida que todavía interactúan con las pulsiones de muerte que están más puntiagudas y con la mezcla y cómo todavía esta parte medio se escapa, ¿no? Todavía, digamos, que está comenzando ahí la revolución. Y acá, pues ya vienen estas explosiones, ¿no? De que se expande y se contrae y se expande hasta que llega así al punto máximo y se estabiliza. Estas partes, pues sí, son muy amplias, ¿no? Son muy amplias y están hechas, pues bueno, con mucha fuerza en el acordeón este. Bueno, ahorita sí, les voy a explicar eso también. Y este es el final, ¿no? Cómo todavía se generan reminiscencias o cómo están estas partículas justamente las que me decías hace rato, quizás, Carlos, ¿no? De que son partes de y cómo al final se vuelven a hacer nube de alguna manera y cómo ya se va cada quien, digamos, cómo se equilibran aquí hacia el fondo y hacia arriba. Entonces, esto me sirvió mucho para darme cuenta otra vez de la evolución, ¿no? De la evolución de todo el, de toda la secuencia. Y a partir de aquí, ah, bueno, estas sí las tengo acá, seguro. Aquí. Hice esta partitura. La empecé, bueno, la hice en realidad, sí, la hice completa, ¿no? Donde ya empecé a ordenar las alturas de nueva cuenta y ya empecé a incorporar pues todos los elementos expresivos y de abrir y cerrar de fuella y de trémulos y todo esto que se necesitaban para la, déjenme ver si puedo pasar la siguiente o las tengo que abrir de una, pues para, para la pieza, ¿no? Y, por ejemplo, aquí está, ya, esta es la parte del fuelle, del velo shake, de cómo va incrementándose, de cómo hace aperturas y cierres mucho más prolongados, y está también la línea de la dinámica y cómo, cómo va llegando a estas partes más intensas y cómo el despliegue pues también de las alturas va siendo otro a través de escalas y de muchas cosas que en muchas de ellas aquí ya las había puesto un poco de forma aleatoria, por ejemplo, pues figuración escalística libre, ¿no? Cosas que, que no complicaran tanto porque, pues ya la ejecución era bastante difícil y, esta es la, la tensión que genera el velo shake y bueno, pues al final, Sergio Robledo que fue quien tocó la pieza pues estuvo viendo la partitura pero terminó tocándola con el mapa que fue, fue la experiencia más bonita de verdad que he tenido en cuanto a la música porque, porque al final esas, todas esas alturas que yo escribí y todo pues en realidad daban lo mismo, llegamos a un punto en el que de verdad nos dimos cuenta que la precisión era secundaria porque lo que importaba finalmente era el proceso de, ¿no? Era el proceso de transformación y de cambio que iba a sufrir el material y de alguna manera lo, pues lo asociamos así como, pues como a las nubes, ¿no? Que son de distintas formas y nunca son la misma. Entonces, darle flexibilidad en ese sentido de que él pudiera decidir pues con mucha flexibilidad respetando si los, digamos, los registros, ¿no? Para que tuviera justamente este movimiento y todo pues le dio mucha versatilidad a la pieza y terminó tocándola directamente de aquí, ¿no? Entendimos muy bien cada uno de los gestos, cómo se podía producir, cómo, cómo se recorrían los teclados, las manos, ¿no? Los registros, los colores, todo eso se hizo de una manera muy, muy minuciosa pero finalmente casi, casi verbal, ¿no? Y, y tocó esto, tocó el mapa, entonces esta pieza se, se grabó y la verdad es que sí, teníamos muchísima incertidumbre, ¿no? Porque, híjole, siempre hay algo muy escolar que me decía que, que cómo era posible que esto fuera nuestro referente y no la participación, era así como si estuviera yo haciendo una tranza, ¿no? Mintiendo, o como si, o como si esto no fuera obra porque se estaba tocando de aquí y no de la partitura, o sea, había algo, algo raro ahí porque nos han enseñado que la música es lo que se escribe y no lo que se escucha. Entonces, el mismo ingeniero o el que estaba haciendo la grabación me decía, o sea, esto es lo que va a tocar Sergio, y le dije, pues sí, eso va a tocar Sergio, y me decía, ¿y cómo vamos a saber si se equivoca? Me dice, porque yo tengo que estar seguro que cada altura que esté registrada en la partitura está en tiempo, está en ritmo, y cómo vamos a saber aquí si se equivoca, y le dije, pues es que no se va a equivocar, ¿no? O sea, Sergio lo va a hacer perfecto, y sí, y sí lo hizo perfecto, en realidad esa vez fue toda una experiencia porque la tocó tres veces, de verdad, pobre Sergio, acaba rendido de esto, así sudando, chorreando, con el brazo inmóvil, o sea, después de esto tiene que descansar porque no puede tocar, realmente es como hacer un esfuerzo brutal, y cuando llega a esta parte, pues sí, es la liberación también del esfuerzo, ¿no? En realidad sí, creo que es una representación bastante cercana, y las tres veces, pues fueron distintas, porque sí, las tres veces son, las tres versiones fueron diferentes, pero a todos nos quedó claro que sí, se mantenía la forma, se mantenía la estructura, se mantenía la intención, se mantenía la energía, y llegábamos a un desenlace que solamente variaba, pues un poco quizás en colores, o en, pero en realidad, era obvio que era la misma pieza, o sea, no variaba tanto para que dijeras, ay, ya tocó otra cosa, ¿no? Y tenía mucho que ver con la energía del propio Sergio, ¿no? Al final la que dejamos en el disco fue la última que grabó porque estaba agotado, además de que pasamos ahí episodios muy chistosos entre que se fue la luz, se inundó Xochimilco, estuvimos a oscuras dos horas, o sea, entonces después de todo eso tocó la pieza sin tanta intensidad porque estaba muy cansado, pero la hizo muy, de una forma muy, muy sensible, y todos estuvimos de acuerdo que era la mejor versión, y funcionó, y pues la verdad es que después de eso también yo fui muy feliz, ¿por qué? porque sentí que al tocar desde aquí la pieza la liberaba, ¿no? Como me liberaba yo, la liberaba ella, y entonces me gustó mucho porque justamente este símbolo de liberarse, de buscar el ser de manera libre, pues, se lo di a la pieza, no la no la constreñimos a la partitura, y me gustó mucho, como al final de cuentas la verdad sentí, creo que también se lo dije a Julio, sentí como si la pieza hubiera pasado por mí para irse, ¿no? y ya, entonces, pues, digamos que me sentí muy contenta, satisfecha, y sobre todo, pues, me enseñó a, a, pues, a entender muchas cosas de mis propios procesos, no le voy a dar, no lo voy a dar, y de mi, de mi, de mi pulsión creativa, ¿cómo creo lo que creo que es la pregunta original? Pues, en general, más allá de, de esta pieza, creo que yo siempre recurro a, caíjole, es que casi siempre recurro a cualquiera de estas dos pulsiones, ¿no? Una que es muy contemplativa, que es como muy pacífica, que, que es luminosa, y otra parte que quiere derrumbar el mundo, y que quiere destrozar, o que quiere romper las paredes, ¿no? Y viene de, viene del fondo, ¿no? Viene de una parte, híjole, sí, que no es, es más impulsiva que racional, y a partir de ahí, elaboro, ¿no? He elaborado, y, esta pieza surgió de ahí, surgió de ahí, entonces, bueno, pues eso es, nada más lo que, nada más me eché una hora y media, aquí, perdón. No, muy bien, bien aprovechada, fue dentro de tus tiempos largos, seis años, por hora y media, son un buen cambio. Vaya, para diálogo, para diálogo, para mensajes, ahí me, me parece que esta versión, el último, el segundo de los mensajes que envío, es para indicar que esta segunda versión, de la partitura, mantiene algo, de la primera versión, de esta, cronográfica, estricta, etcétera, pero pasas de los simbólicos, o sea, en esa versión, se pasaba de lo analógico, a lo simbólico, es decir, había un dibujo, que había que simbolizar, mediante una partitura, una partitura muy precisa, donde no tenías escape, y lo que hiciste fue escaparte, no regresaste durante, un buen número de años, yo debo decir, que en aquella época, yo tenía plena confianza, de que el proceso, era el más justo, el más adecuado, en fin, pero no consideré, que, podía haber personas, y en particular, mujeres, que no pensaran, como los hombres, si, que estábamos buscando, resultados precisos, exactos, etcétera, y, que pensamos siempre, mucho, mucho más, en términos de, el resultado, final, como, la, la huella, definitiva, de la creación, cosa que, en tu caso, se trata de una fantasía, pues eso, de alumbramiento, a final, a final de cuentas, donde, de ambas, de ambas pulsiones, surge una, una orquídea, como ilustran aquí, a mis espaldas, ¿no? Y, y, como esa, como esa idea, de alumbramiento, me pareció a mí, que además, era, era, no privativa, pero sí, mucho más característica, de una mujer, me hizo, a mí, repensar, y reconsiderar, si, los métodos, que yo había, propuesto, eran, eran los adecuados, el de la fantasía, me parece totalmente adecuado, el del registro, cronográfico, con los años, he dejado de considerarlo, como, un absoluto, puede haber, una descripción, verbal, también, cronográfica, en fin, y, tu descripción, que es, en tres dimensiones, que es, la descripción más eficiente, que yo haya, podido conocer, de todas las que, las que vi, es también, muy exigente, porque implica, que no te puedes escapar, de ahí, como decía antes, ¿no? Pero, al mismo tiempo, si la descripción, cronográfica, en tres dimensiones, fue, lo más, cercana, lo más ajustada, a la imagen, onírica, no veo, no veo razón, para que no funcionara, pero, ahí, ahí entramos, en una discusión, más bien, entre, psicología, y filosofía, de la creación, en términos femeninos, yo, estoy seguro, que, aquí, Grisel, Eunice, Judit, Miski, Adelina, y Regina, tendrán, que son, digamos, el 30% de esta población, tendrán, preguntas, importantes, que hacer, al respecto, vamos, quiero hacer notar, que, Itziar, no es una compositora, feminista, que no está formando, parte, de ningún grupo, de compositoras, que este es un, digo, hay, ya hoy día, es raro, encontrar una compositora, que se declara, autodeclara, feminista, pero hubo una época, y fue la época, en la que produjiste esto, en la que, estaba en boga, el feminismo, compositivo, ¿no? Creo, creo que es importante, el diálogo, me gustaría mucho incitar, en primer término, no es, no es tampoco privativo, la discusión, pero primer término, a las mujeres, por cortesía primero, pero también, por el interés que presenta, que una colega, haga una exposición, tan amplia, y tan distinta, de lo que, de lo que, se ve, digamos, tradicionalmente, hay un texto, de referencia, de Itziar, que me gustaría citar aquí, que es el texto, que hizo para perspectiva, interdisciplinaria de música, creo que fue el primero, o el segundo número, el primer número apareció, ¿verdad? Que se llamaba, dos sistemas, donde comparaba, lo que había trabajado, con el maestro, Armando Luna, y lo que había trabajado, en el laboratorio, de creación musical, a nivel de, a nivel de posgrado, es un texto, muy interesante, y hay varias ilustraciones, de estas, de este registro, tridimensional, de la fantasía, bueno.